¡Bienvenidos a mi hogar, Dulce Hogar! ¡Hola! Espero que estén muy bien. Hoy les traigo una receta inusual, deliciosa y fácil. Espero que les guste este filete de pescado a la Fleming Hot. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis recetas que subimos cada semana. Los ingredientes son filete de pescado, mantequilla, chile jalapeño en cuadritos, una bolsita de Fleming Hot, crema, queso crema, cebolla en cuadritos y las especies no pueden faltar, sal, ajo en polvo, paprika, pimienta y comino. Ahora sí, es momento de prepararlo. Espero les guste. Vamos a empezar cortando nuestros filetes en las medidas que ustedes requieran. Miren, yo aquí puse... Este filete está grandecito. Vamos a partirlo en tres... en tres veces. Vamos a partirlo, vamos a partirlo bien de aquí en medio, para no batallar, sinceramente, y para que salga el pedacito de filete bien enterito. Ok, si lo ponemos todo el filete completo, si ponemos todo el filete completo, tiende a desbaratarse. Entonces, si lo partimos, es más fácil tanto para cocinarlo como para servirlo. En este caso en la cremita y no vamos a batallar. Vamos a poner en el otro también. Se fija, no se batalla. Fíjense que está muy accesible para partir este tipo de filete y no tiene nada de espina. Ahorita, como quiera, también lo chequé. Miren, una partidita y otra y ya. Creo que es un bocado muy bueno, muy bien. Miren, está bien ese tipo de tamaño, muy bueno, muy bien. Si ustedes quieren usar otro tipo de filete, adelante con alguien de su preferencia o el que esté en oferta o aquí en el que más les guste a ustedes. Vamos a ponerle sal pimienta por un lado y por el otro. Suficiente, bien, para que tenga buen sabor, buen color. No, pues qué le digo del color, verdad? Va a quedar delicioso. Miren, vamos a ponerle, vamos a voltearlo, vamos a ponerle otra vez. Si ustedes le quieren poner otro tipo de condimento también adelante. Yo nada más le puse pimienta y sal por un lado, por el otro y nada más. Vamos a ponerle también el otro lado acá, por este lado. No, no considerablemente, verdad? Nada más ahí un toquecito sabrosón para que le dé un buen sazón del otro lado y vamos a dejarlos aquí tantito. Vamos a voltearlos, vamos a darles aquí cariño, amor a todos nuestros alimentos. Miren qué rico, se ve bien bonito y huele bien fresco. Está bien fresco este pescadito el que lo compré. Miren, vamos a ponerle del otro lado su salesiana y listo. Qué tal? Vamos a poner un poquito más acá. Aquí el piloncito y se acabó. Vámonos a hacerle una vez la cremita bien deliciosa. Vamos a poner aquí la crema. Vamos a poner aquí toda la crema. Vamos a limpiar aquí nuestra, donde la pusimos, que no se desperdicie nada. Vamos a poner nuestro queso crema. Vamos a poner el agua. Aquí también, acuérdense que aquí más o menos es un cuartito de taza, un poquitito más, ok? Vamos a ver ahorita si necesita más. Adelante. Y nuestro, nuestra estrella ideal aquí, nuestro ingrediente ideal, los Fleming Hall, la cantidad de ustedes necesaria. Yo aquí le puse una buena porción. Vamos a empezar a licuar. Vamos a ver si necesita más agua, ok? Todas sus especies ya van aquí todo adentro y miren. Ay, qué bonito ya va empezando poco a poco. Vamos a ver si necesita para que pueda licuar bonito, para que quede ese color muy bonito rojo, rosado. Vamos a ver, a ver aquí cómo va nuestra licuadora. Va bien. Está batallando. Vamos a ponerle un poquito más de agua. Otro cuartito de taza. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí lo vamos a poner. Un chorrito, menos de un cuartito, ok? No necesita tanto líquido, pero como quiera, chéquenlo. Para que no nos quede tan líquido y nos quede un poquito más cremosa sabrosura. Miren que va agarrando, va agarrando. Vamos a dejarlo aquí. Yo lo dejé, la verdad, cinco minutos lo dejé licuando. Mientras aquí vamos a limpiar nuestro lugar de trabajo, vamos aquí a recoger lo que necesitamos y sigue la licuadora, ok? Son cinco minutos y miren, el color va a cambiar. Ojo, si quieren ponerle para que esté más rojo, pónganle tantita salsa valentina. Yo no le puse, ok? Pero si ustedes lo quieren aquí un poquito con más picor. Vamos a ponerle la mantequilla a nuestro aceite bien caliente para que se empiece a derretir y vamos a dorar nuestros pescados, ok? Vamos a ayudarle aquí que todo nuestro sartén se impregne de esta deliciosa mantequilla. Si quieren ponerle aceite también pueden, pero yo en este caso lo quise hacer con mantequilla para que gare un sabor espectacular. Miren, vamos a acomodarlo. Recuerden que el filetito se hace un poquito más pequeño, entonces no mucho, pero se hace un poquito más pequeño. Entonces ahorita nos vamos a acomodar todos nuestros filetitos dorados para que quepan aquí en nuestro sartén. Lo vamos a voltear. Yo lo que puse, yo lo que hago es, vamos a acomodarlos aquí. Vamos a dejarlos tantito. Vamos a ver que esté más o menos a la mitad blanco. Lo volteé. Miren, se fijan, ya se empieza a hacer todo, ya se empieza a coser, se empieza a ver blanco a la mitad. Ya donde empieza a estar blanco a la mitad, yo los volteo. Miren, vamos a voltearlos poco a poco. A ver, que me les ayudo aquí con un tenedor. Miren, se fijan, está muy firme porque es una medida excelente para este tipo de platillo. Miren, se fijan, vamos a voltear todos y que se doren por el otro lado, por los dos lados y los sacamos. Ok, no los dejé mucho tiempo, volteando no los volteé mucho. Ok, nada más esta volteadita y se acabó. Que se volteen, que se pongan cosiditos del otro lado. Se fijan cómo se hacen más chiquitos los pedacitos. Entonces aquí a ustedes les faltó uno para poner aquí en cocimiento, adelante. Y ya los voy a sacar. Ya soltaron aquí un poquito de jugo, eso es lo que queremos también, para que la cremita tenga saborcito pescadito. Vamos a retirarlos aquí todos del sartén, despacio, poco a poco, con una palita para ayudarles. Y vamos a aprovechar todo esto, ok. Vamos a poner otro pedacito de mantequilla y vamos a adorar nuestra cebolla, que esté bien doradita con todo este sabor espectacular, que es el pescado. Va a quedar divino. Una receta, como les digo, inusual, pero deliciosa. Es asombroso lo delicioso que sabe, les va a fascinar. Aquí la cebolla, que esté un poquito transparente. Y nada más para poner nuestra deliciosa cremita para que entre en calor. No la vamos a hervir mucho, ok, porque sí está cremosita. Entonces la textura es ideal. Miren, ahorita van a ver. Y ya no le vamos a poner nada en la licuadora, ok. Entonces yo les recomiendo una espátula para poder limpiar toda nuestra licuadora y no desperdiciar nada. Miren, vamos aquí. Ay, qué rico. Vean el color. Bueno, como la vamos a cocer, la vamos a dejar hervir un poquito, que entre en calor, se va a poner más, un color más intenso. Vamos a ponerle aquí con la cebolla, incorporar los sabores y miren, ahora sí otra vez. Vamos a ponerle aquí un toque más chiloso, picoso, más intenso. Vamos a ponerle aquí nuestros chilitos. Si ustedes quieren no metir este paso, adelante. Hay que probar también antes de poner el chile, eh. Si ustedes ya saben que ya está bien de picor, hasta aquí. Antes de ponerle el pescado, les voy a decir algo. Esta cremita es ideal para cualquier tipo de comida, pollo o cualquier tipo, para que quieran unas tostaditas con que los queremos acompañar, también se puede, con unos nachos, ideal, ok. Pero en este caso, esta receta es pescado, pero la cremita se la recomiendo para otro tipo de recetas. Miren, vamos aquí a poner, acomodar nuestros pescados en esta cremita para que se empiecen a poner de este color. Toman ese color, es increíble como esta receta. A mí ya saben que me encanta el Fleming Hot. Aquí también tenemos unos macarrones a la Fleming Hot espectaculares que les va a fascinar. Y miren qué tal. ¡Ay! No, hombre, ya huele delicioso. Les va a encantar a toda la familia. Anímense a prepararla. Toda esta cremita no se desperdicia porque con unas galletitas, como les digo, unas tostadas, ideal, un acompañamiento perfecto. Vamos a dejar aquí únicamente a hervor y lo apagamos, ok. Porque el pescado ya está bien cocido y nada más para darle temperatura a la cremita. Únicamente fue lo que hicimos. Vamos a acomodar aquí, vamos a emplatar aquí un generoso nuestro plato para que lo vean cómo sí cambia de color el pescado. Miren, el pescado sí cambia de color y la cremita es espectacular. Les va a encantar, les va a gustar. Anímense a preparar algo diferente, algo divertido, algo sabroso. Les va a gustar mucho. Huele divino. Si la realizan, regresen aquí a mi canal y déjenme en los comentarios qué tal les pareció a usted y a toda su familia con que lo acompañaron. ¿Y qué tal les pareció? Miren el color que tiene divino con un arrocito blanco verde. No, hombre, va a quedar delicioso. Inusual, como les dije, pero la verdad es una combinación extremadamente deliciosa. Huele, les va a encantar. Si no le quieren poner tanto picante, anúlenlo porque con el plénico tienen, pero sabe delicioso. Esta cremita también la pueden hacer para otro tipo de recetas. Ahí se la dejo y déjenme en los comentarios cuál receta van a hacer con ella. Yo en este caso hice pescado. Esta combinación es increíble, fabulosa y la verdad. Miren, vamos a probarlo porque ya no aguanto. El pescado está suavecito, si se fijan. Miren. Ay, qué rico. Vamos a agarrar aquí. Sabe riquísimo. De veras, no pica tanto, pero por las cremas, pero... Ay, sabe riquísimo. Espero que lo hagan. Si es así, déjenme en los comentarios qué tal les pareció. También en los comentarios les dejo mis redes sociales para que vayan a verla. Subo mucho contenido también ahí. Si no ven el canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis recetas que subimos cada semana. Y yo aquí me quedo degustando este delicioso pescado a la Fleming Hut. De veras, les va a encantar, les va a encantar. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chau.